Bueno, continuamos nuestra cobertura. En esta ocasión, un privilegio para mí conversar con el dirigente del conjunto de los Cardenales de San Luis, descendencia dominicana, dominicano de pura cepa, Oliver Marmo. Oliver, pasa el primer mes. Primero, un abrazo, un saludo en nombre de toda la fanaticada latina, orgullosa de ti, de estar representándonos aquí como dirigente en Liga Mayor. No, gracias por todo. De verdad que le agradezco el apoyo. El balance de este primer mes, ¿qué tiene que decir el dirigente de San Luis? Ha sido un mes bueno. Estamos jugando 500 ahora mismo, pero cuando uno se pone a ver, sabíamos que abril iba a ser un mes fuerte. Estamos jugando un equipo difícil, pero también todos los viajes. Estamos jugando los Dodgers, San Diego, en California. Tuvimos que regresar a Arizona, Oakland. Los viajes han sido difíciles, el equipo ha sido difíciles, pero están jugando buenas pelotas. Cuando uno se pone a ver, defensivamente, los muchachos han hecho el trabajo, los abridores han hecho el trabajo, el bullpen se ve bien. No hemos bateado en la forma que vamos a batear durante la temporada y eso ha sido la diferencia. Tú tienes una mezcla de un equipo de veteranos con mucha calidad, de jóvenes, prospectos, con muchas herramientas. ¿Qué tan fácil hace eso el trabajo? Uno siempre quiere tener unos veteranos porque te ayudan con los jugadores que tienen su primer o segundo año. Las conversaciones que tienen en el clubhouse, el avión, cena, desayuno, se las pasan juntos. Y uno quiere tener veteranos pitchers y veteranos jugadores de posición también y tenemos una mezcla buena. Hablando de lanzadores, ¿mostraste tu satisfacción con esa rotación abridora? Háblanos del trabajo que tú esperas durante toda la temporada, de ese gran staff y también de la situación que embarga en este momento. ¿Cuántas lesiones dentro de los jugadores abridores en este 2024? Han sido muchas, 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 de verdad que sí. Y uno como dirigente, uno siempre tiene eso en mente. Quiere tener los abridores y el bullpen saludable en la forma que uno lo usa. Pero en el offseason filmamos a Gibson, a Lance Lynn que va a ficha hoy y a Sonny Gray, tres veteranos que saben ganar y han hecho su trabajo. La división central de la Liga Nacional, Oliver, para mí es la división más competitiva. Podemos ver equipos mucho más fuertes en el oeste, hablando de los Dodgers, San Diego, podemos saber en el oeste de la Liga Americana. Sin embargo, en esta división central hay como un balance de los equipos, Cachorros de Chicago, el conjunto de los Cardenales de San Luis, Cerveceros de Milwaukee, como un pleto más pegado, como un pleto, como que sale más, vamos a decirlo así. Sí, y ellos tienen equipos jóvenes que saben jugar a la pelota y los dirigentes hacen un buen trabajo. Va a ser una división fuerte, pero para encima, ¿no? Y aquí en adelante, ¿cuáles cosas que ya vemos que están cambiando, necesitan seguir funcionando, otras cambiar para que el equipo de San Luis, el equipo competitivo que busca la manera siempre de estar metido en los play-offs, tenga un buen final de temporada regular? Cuando uno se comienza, los bateadores nosotros son veteranos que saben hacer el trabajo. El primer mes no se vio en la forma que yo creo que se va a ver en mayo, en junio, en julio. Pero son tipos que saben batear y saben hacer el trabajo. La diferencia en esta serie contra el hombre ha sido eso, que los batazos están saliendo mejor y hemos ganado los primeros dos juegos. So, tenemos que seguir haciendo el trabajo hoy. Bueno, Oliver, el mensaje a la fanaticada dominicana, a la niñez, a los dominicanos, a los latinos que te siguen y se sienten representados en ti como dirigentes de grandes ligas. A los jóvenes que siguen trabajando duro, que todo es posible, que siguen trabajando en la forma que se sabe trabajar como dominicanos y se lo agradezco todo el apoyo. Muchas gracias. Te deseo salud, éxito en tus funciones. Gracias por todo. Ahí estuvo el dirigente del conjunto de los cardenales de San Luis, el dominicano Oliver Marmor. Ya regresamos.